Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional y seguimos hablando de la actividad legislativa, pero en este caso de la ciudad de Funes. Lo compartimos al principio de la semana, conocíamos también lo que fue la votación del pasado jueves en el Consejo Municipal y tiene que ver nada más y nada menos con dos temas importantes que lo vamos a tratar con el presidente del Consejo, Carlos Solmedo, quien ya lo tenemos en contacto para dialogar sobre esto. Carlos, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Bueno, ingresó lo que es el presupuesto, un presupuesto que ingresó tardío por toda esta cuestión de la pandemia y que se terminó aprobando, ¿no? 1.300 millones, Carlos. Sí, señor, son 1.300 millones el nuevo presupuesto 2020 para la Municipalidad de Funes. Un presupuesto que se viene trabajando hace varias semanas, te diría un mes y pico, que veníamos charlándolo con el secretario de Hacienda, que se acercó varias veces al Consejo, lo cual nos pareció correcto, porque en este presupuesto figura también la famosa deuda, esa que venimos arrastrando de 300 millones de pesos. Entonces, bueno, había que realmente ponernos a trabajar en dónde iba a estar ubicada cada una de esas deudas, ¿no? ¿El presupuesto por votación unánime, Carlos, el presupuesto? El presupuesto salió por unanimidad, ya te digo, es un presupuesto que venimos trabajando, no es que ingresó de un día para el otro y se votó, sino que todos los concejales estábamos más o menos de acuerdo en cada uno de los puntos del presupuesto. Desde el bloque, ¿cuál es la visión de este número, de lo que se había planteado? ¿Era algo que ya se venía trabajando? ¿O se pudo, o se llegó a algún que otro cruce, ¿no? Con respecto a lo que era la implementación, muchas veces, de lo que tiene que ver, obviamente, con el presupuesto. Mirá, bueno, hacer un presupuesto, vos sabés que en esta época es muy difícil, más que no sabemos para dónde va a salir la inflación y para dónde no. No han cerrado aún las paritarias municipales, digamos, es un presupuesto difícil de armar. En su contenido está bien, muy bien, por lo menos para nuestro bloque. Porque sí hay algunas cosas, como te decía recién, a ver, esta deuda de 300 millones de pesos que figura hoy en el presupuesto, pero que va a ser difícil recaudar y difícil de sanear también, ¿no?, en lo que queda del año. Por supuesto que alguna parte se va a ejecutar y otra va a ser muy difícil hacerlo. Después se han hecho algunas modificaciones desde el Consejo, sobre todo en lo que es la asistencia social, las becas de educación, de deporte, que por ahí estaban un poco flojas a nuestro entender. Me parece que son gastos que, si bien la municipalidad está pasando un momento complicado, no se deben dejar de hacer. En el resto está bien armado el presupuesto. Insisto, va a ser una cuestión difícil de ver, sobre todo, las erogaciones de personal, ¿no? Exactamente. Carlos, por otro lado, se prorrogó lo que es, en este caso, la fórmula polinómica de la TGI. Comentanos un poco para que la gente entienda, más precisamente el vecino funense, de qué trata esta aprobación del pasado jueves. ¿Es un aumento, es una actualización? ¿Cómo se lo puede denominar? Bien, hoy no es un aumento. De hecho, este año, por lo menos hasta hoy, no le ha generado más recursos al Ejecutivo. Justamente por esto, ¿no? La inflación del IPEC de la provincia de Santa Fe no ha dado más de un 2 y pico por ciento. Lo mismo con la paritaria, que venimos igual que el año pasado. Digo, hasta hoy no ha causado mucho efecto esta paritaria, esta paritaria, perdón, esta cláusula polinómica. La cláusula polinómica se utiliza en muchos municipios, sobre todo en estos momentos donde ni siquiera podemos hacer una previsión de la inflación, ¿no? Entonces, si estos son los recursos del municipio, es lo que un municipio recauda para poder trabajar, ¿no? No solamente para prestar los servicios, sino también para pagar los salarios, para hacer algún tipo de obra, que gracias a Dios hoy estamos viendo en la municipalidad de Funes, una de las pocas municipalidades que está arrancando de a poco con la obra pública. Bueno, eso es un apartado, una parte que tenemos que charlar. Va a servir al municipio cuando no alcancen estos recursos, básicamente. Cuando la paritaria se exceda demasiado, cuando el precio del combustible se nos vaya de las manos, y cuando el precio de las cubiertas, que hoy lo que más utiliza el municipio, se nos vaya de las manos. Digo, hasta hoy no ha servido y esperemos que este año no se tenga que ejecutar. Pero bueno, también tenemos que hacer una previsión de esto que te decía recién. A ver, un presupuesto armado hoy, con una inflación que no podemos prever, es muy difícil. Y hacer un aumento de tasa hoy es más difícil todavía, ¿no? Y sobre todo con la experiencia de no caerle al bolsillo del contribuyente todo el tiempo. Entonces es una forma de ir actualizando de a poco, o como se pueda, o en realidad a los índices inflacionarios de la provincia. O sea que esto, ¿a partir de cuándo comenzaría? ¿A partir ya de lo que es el mes de julio, del mes de agosto? ¿Por cuántos meses? No, se ha hablado, o han salido muchos referentes políticos a criticar algo que ellos mismos votaron, ¿no? Y esto está vigente desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Bien, bien. O sea que no se trata de un aumento, es la visión que tiene desde el bloque. No se trata de un aumento de tasa. De hecho, lo hemos visto desde octubre, de noviembre del año pasado, que fue cuando empezó a funcionar la polinómica a hoy, y ha aumentado un 3%, un 4%, el total, digamos. Claro, perfecto. Presidente, por otro lado, bueno, ¿se prorrogaron las sesiones en el Consejo Funense? ¿Cuál es la decisión que tomaron con respecto a lo que es el mes de julio? Se prorrogaron las sesiones, no va a haber receso invernal, y sobre todas las cosas hemos tomado lo mismo que veníamos tomando como eje, pero no nos vamos a mover de ahí, del famoso plan urbano, ¿no? Sabemos que no vamos a llegar, que no es tan sencillo, que se ha intentado muchísimas veces, pero nos vamos a tomar todo julio, independientemente de algunos temas que sean de importancia o de urgencia, que podemos llegar a ver, nos vamos a abocar 100% a hacer un nuevo plan, aunque sea chiquito, para las nuevas calles ejes comerciales, que hoy vemos que se han salido de aquellas que decía, ¿no?, el plan urbano de la ciudad del 85, entonces creo que hay lugares y zonas ejes y zonas catastrales que han cambiado la pisonomía de la ciudad, que tenemos que ayornarnos. Bueno, también lo digo en el microcentro, que hoy volvemos a tener un microcentro, una nueva zona, uno más chiquita, que es la que hoy cuenta con la mano única, que también hay que ayornar lo comercial, el estacionamiento, la forma, y dejar en claro qué es lo que queremos y qué pautas va a tener que cumplir de acá en adelante quien venga a establecer su comercio o su emprendimiento dentro de esta zona. Bien, ¿eso se está discutiendo ya en el consejo, Carlos? Eso, en el día de ayer tuvimos la primera comisión exclusiva para esto y vamos a trabajar martes y jueves, como venimos con las sesiones formales y las comisiones formales, tratando de no salirnos de este tema para poder, no te digo agosto, pero para septiembre tener un mini plan urbano terminado. Perfecto, entonces, Carlos, le agradecemos mucho por el contacto, seguiremos de cerca seguramente toda la actualidad legislativa de la ciudad de Funes. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Carlos Olmedo, presidente del consejo de la ciudad de Funes, en este caso hablando de lo que es la actividad legislativa. Temas importantes, lo decíamos, presupuesto que se ha presentado, que se ha votado el pasado jueves en sesión y también lo que es esta prórroga de la TGI, ¿no? Algo que también trajo un cruce dentro del consejo el pasado jueves en la ciudad de Funes. Vamos a seguir de cerca, como siempre, en esta prórroga de sesiones, tanto del legislativo de la ciudad de Funes como de la ciudad de Roldán, todo lo que pueda acontecer en materia de proyectos que ingresan dentro de la Cámara. Seguimos con más.